Domingo quinto de Pascua, la noche de la última cena, el Señor Jesús pronunció, entre otros, este discurso que es clave en la vida de quien se diga discípulo suyo, de quien se llame cristiano católico y que presuma de estar íntimamente unido a Cristo. En un sencillo ejemplo, Jesús se compara con la vida y para estar unidos a Él, tenemos que ser como las ramas o sarmientos unidos al tronco para poder dar fruto. Es de sentido común que si desprendemos una rama de un árbol, ésta se seca, lo cual nos ayuda a entender la importancia de estar en gracia de Dios para ser portadores de la vida de Dios que nos hace crecer y nos da seguridad. Por ello, afirma, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Solo unidos a Jesús podemos dar frutos, solo alimentados por Jesús e Eucaristía podemos estar de pie y recorrer la peregrinación de la vida, diciéndole todos los días al Señor. Esto es lo que hace que un día le diga, Señor, ayúdame a hacer lo que te agrada todos los días de mi vida. Muchos testimonios de hermanos y hermanas anónimos lo testifican. San Juan lo testifica diciendo, si hacemos lo que a Él le agrada, obtendremos de Él todo lo que le pidamos, así lo dice en la segunda lectura del día de hoy. En la primera lectura, el testimonio de conversión de San Pablo nos dice que este camino no es fácil. El mensaje de Cristo incomodaba a muchos y por ello intentaron matarlo. El Papa Francisco sobre este pasaje señala que el verbo permanecer aparece siete veces en este texto. No es una permanencia pasiva, sino activa. Es una permanencia recíproca. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús en nosotros para que pueda haber frutos, dice el Papa. Los frutos no brotan del tronco. Él necesita de los armientos. Se necesita del testimonio de vida cristiana. Hermanos, esta es la misión. Para dar frutos, solo unidos a Cristo, se darán estos frutos en la iglesia. Que el Señor nos dé la fortaleza para estar unidos a Él siempre y poder dar frutos buenos en la iglesia. Que tengan buen domingo.